En la cocina de Zikwa se preparan desde un helado de plátano asado con cacao tostado hasta empanadas de maíz y plátano con papas, calabaza y zanahoria. Son algunas de las propuestas culinarias del chef costarricense Pablo Bonilla, quien hace 10 años decidió dejar atrás lo aprendido en sus estudios de gastronomía y volver a las raíces de la comida indígena. La gastronomía de pueblos originarios significa haber cambiado un chip de todo lo que yo había aprendido, de todo lo que yo había estudiado sobre gastronomía y de todo el aprendizaje que yo había tenido sobre cocina costarricense. Fue cambiar un chip y darme cuenta de que la gastronomía enciende muchas cosas. El restaurante recibe su nombre de la palabra Zikwa, como se denomina una persona no indígena en las lenguas nativas Bribri y Kavécar. Bonilla convivió con los pueblos originarios de Costa Rica para trasladar a la capital su cultura gastronómica. Decidí poner todo esto en una cocina en el centro de San José porque creo que tenemos mucho que aprender todavía de comunidades indígenas. Creo que las comunidades originarias de nuestro país, de Latinoamérica, del mundo, tienen mucho que hablar, tienen mucho que decir y nuestro estilo de vida, nuestro día a día nos está alejando de ello. En los fogones de Zikwa hay variedad de alimentos y técnicas adaptadas a prácticas modernas, pero sin perder la tradición. La despensa es escasa, ya que los ingredientes no tienen conservantes y se adquieren para su consumo inmediato. El concepto ha llamado la atención de publicaciones gastronómicas internacionales. En 2018, año de su inauguración, Zikwa fue incluido en la lista de mejores restaurantes nuevos de New Worlder y en noviembre pasado la lista de World's 50 Best lo incluyó entre los mejores 100 de América Latina y el sexto mejor de Centroamérica. El futuro del restaurante creo que va igual a lo que hemos hecho ahorita. Como te digo, la inclusión en listas y en premios nos ha totalmente confirmado que hemos hecho bien las cosas, entonces creo que para qué cambiarlas. Los platos son replicados de la forma más fidedigna a como lo hacían por siglos los pueblos originarios. El precio de sentarse a comer en Zikwa puede oscilar entre 30 y 40 dólares por persona.